Todos en esta vida tenemos un hambre profunda que nunca se puede saciar de cariño, de aliento, de buscar realmente que somos apreciados y reconocidos como especiales para otros. Y toda nuestra existencia, en cierto sentido, se puede resumir, encapsulada en esta realidad, nuestra necesidad de ese amor. También el personaje de nuestra historia, en este texto, Jacob, era un hombre totalmente hambriento de amor. Leemos desde el principio de su vida que, si bien había nacido en esa familia, después de su hermano, la relación entre ambos hermanos era de una tensión y lucha constante. Pero también vemos que sus padres ejercían una predilección por cada uno de ellos, que hacía también que Jacob, cada vez que se encontraba con su padre, sentía que no era satisfecho, que no estaba realmente contento con él, que no le aceptaba. Y ese hambre de cariño y de afecto le lleva finalmente a seguir toda una forma de vivir en la cual intenta buscar él mismo su manera de encontrar satisfacción. Y por eso no tiene miedo a recurrir a tretas, a engaños, estratagemas, como hace incluso para arrebatarle el favor de su padre a su hermano. Por medio de esa bendición que vemos que, si bien le correspondía por las palabras dadas a Isaac, él le quiere arrebatar a su hermano mayor porque su padre tiene puesto su favoritismo y predilección sobre él. Su madre es la que le hace realmente el objeto de todo su cariño y aprecio. Y está dispuesta a llegar realmente hasta los métodos más absolutamente oscuros y despreciables para que lo haya, lo logre. De tal forma que él ya contribuye también al engaño de Jacob a su padre. Y es también quien planifica todo a continuación para que pueda escapar de la ira de su hermano. Pero ahora, lejos de su casa, lejos de esa tierra en la cual había vivido, se encuentra solo. Privado realmente del afecto de su madre y ante la realidad de una vida insatisfecha en la cual no ha encontrado finalmente la felicidad. Y entonces descubre el amor por aquella chica Raquel y piensa que eso le va a dar todo aquello que no ha podido encontrar hasta ahora y que solamente ha recibido por parte de su madre. Y una y otra vez se enfrenta con su tío y Labán le muestra que realmente es alguien difícil de poder manejar y manipular. Ve que se resiste una y otra vez a sus estratagemas e intentos de intentar él conseguir el bien para sí mismo. Es así que engañado por él se encuentra con otra mujer a la que no ama. Y ella misma experimenta también esa falta de cariño y afecto en el cuadro de esta familia disfuncional que en cierta forma es un reflejo de la que todos tenemos y todos estamos. ¿Quién puede decir que tiene todo el amor que desearía en la vida? Aunque muchos podemos dar gracias por la familia que tenemos o por el medio en el cual hemos venido a este mundo, todos tenemos ese hambre de cariño. Y por eso quien no lo encuentra en los padres lo busca en su pareja, en alguien que le dé aquello que no ha recibido en su casa. Y quien no lo encuentra porque está solo y no tiene compañía lo busca por medio de su trabajo y lo que puede conseguir con él, como hizo también Jacob. Por medio de ganados, por medio de aquello que podía lograr a través del pastorado, de su profesión, por medio del cuidado de aquellos animales. Intentan esas riquezas que tiene, encontrar su felicidad. Pero ¿cuántos también entonces, como hoy, tienen que reconocer que a pesar de su trabajo, a pesar de sus esfuerzos y de su inteligencia para llevar los negocios y hacer las cosas para su propio beneficio, se encuentran frustrados? Y nuestra historia comienza ahí, en el capítulo 32, cuando Jesús, cuando Jacob, perdón, nos dice que sigue su camino y le salen al encuentro ángeles de Dios. Y dice Jacob que cuando los vio, campamento de Dios es este, llamó el nombre de ese lugar, Mahanaim, y envió Jacob mensajeros delante de sí, a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y cuatrocientos hombres con él. Y entonces Jacob tuvo un gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, los camellos, en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, Abraham, Dios de mi padre, Isaac, Señor, ya ve, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, que yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí, aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Los entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si Esaú mi hermano, te encontraré y te preguntaré diciendo de quién eres y a dónde vas. ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob. Que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallárais. Y diréis también, He aquí tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó, pues, el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, Vi a Dios. Cara a cara. Y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Jacob en el cuadro que nos ha presentado esta historia se parece mucho a este tipo de personajes que sin duda están inspirados en la realidad. Seguramente que habéis conocido a personajes farfulleros, sinvergüenzas, gente con la que es difícil tratar, que enseguida te engatusan, te lían con sus palabras, te meten en sus asuntos, y para cuando te has dado cuenta, estás absolutamente atrapado con todas sus maneras. Hay gente que parece tener un don especial para esto. Son gente muy despierta, gente que se considera muy lista realmente para manejarse en la vida. Y Jacob es un ejemplo por antonomasia en la Biblia de lo que es ese tipo de personas. Es alguien capaz de arreglarse, de buscar incluso en las peores circunstancias que salgan para su beneficio. Es alguien, en definitiva, que aunque conoce a ese Dios, el Dios también que nos revela con esta su historia, sus palabras, también ese Dios cree, como tantos hoy en día, que ese Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Por lo tanto, hasta ahora, la realidad de Dios para la vida de Jacob parece muchas veces lejana, distante. No parece tener que ver con los conflictos y los problemas con los que está cada día. Muchos por eso, cuando comienza nuestro texto y ven los planes, la manera en la cual se prepara para encontrarse con su hermano Esaú, piensan de nuevo en esta capacidad que tenía una y otra vez de adelantarse a los acontecimientos. Pero hay que darse cuenta que todo este camino en el desierto, lejos del hogar, ahora de vuelta a casa, es precedido por ese encuentro con Dios, que tiene por el cual, como en una escalera desde el cielo, viene Dios a su presencia cuando está huyendo de su casa después de lo que ha hecho a su hermano y a su padre. Y ahora todo ese periodo se cierra también con otro encuentro con Dios. Ese encuentro que encontramos al principio de este capítulo, por el cual descubre que hay una realidad invisible más allá de lo que él ve como el peligro evidente e inminente de nuestra vida. En este caso es su hermano, su hermano que se aproxima a él con una gran cantidad de personas que le acompañan, supuestamente como una especie de mediano ejército. Claramente nuestro texto nos está mostrando cómo en esta vida, en nuestro camino para encontrar satisfacción, felicidad, en una palabra bendición, por utilizar el lenguaje bíblico, nos vemos atenazados y amenazados por los peligros visibles, por la evidencia que nuestros sentidos nos muestra de todo lo que está en contra nuestra. Pero la palabra de Dios en esta mañana nos enfrenta a una realidad invisible, pero no por ser invisible menos real. Y es la realidad que Dios le muestra aquí a Jacob al principio de nuestro texto cuando salen a su encuentro ángeles de Dios, enviados suyos, mensajeros que Dios pone delante de su camino para darse cuenta que hay alguien más que acampa al lado de ellos. Por eso le llama a aquel lugar como si fueran dos campamentos, el campamento de Dios y el campamento de Dios, porque descubre también que se... ...cuenta que Dios está ahí, cerca de tu vida. Pero Dios, por su palabra, quiere esta mañana decirte que por el hecho de que no sea visible, de que no sea manifiesto, no quiere decir que no esté presente al lado tuyo. Y quiere mostrarnos en esta historia lo que es realmente más importante para nosotros, que ese peligro, que esa amenaza, que ese miedo que tú tienes en tu vida. Aquello que te parece que realmente va a llevar tu vida de mal en peor, que va a hacer acabar con toda satisfacción, con toda felicidad, con toda manera de poder encontrar dicha en tu vida. Y nos dice que Dios se mostró aquí en esta historia revelándole que no podía seguir en ese su camino intentando salvarse a sí mismo. Pensando que por medio de sus recursos, por medio de la manera en la cual intentara salir de la situación, podía ser finalmente librado. Hay una obra que Dios está haciendo a lo largo de todo este tiempo en el desierto, lejos de su casa, del hogar del cual ha venido, que puede parecer invisible, difícil de percibir. Reconocemos tanto del viejo Jacob, de lo que significa sus maneras y medios, que muchos tienden a pensar simplemente que era alguien ajeno a la experiencia de Dios. Pero aquí nos sorprende no solamente con este encuentro por medio de los mensajeros y ángeles de Dios, sino con un cambio de actitud. Evidentemente que había otras formas de poder volver a casa que no enfrentándose a su hermano Esaú. Si él realmente quería evitar ese conflicto, podría haber encontrado otro camino. Pero como todos nosotros tenemos en nuestra vida situaciones y personas con las que tenemos conflicto y con la que Dios nos dice que para poder reconciliarnos con él también tenemos que reconciliarnos con ellos. Llega a decir que incluso cuando busca su comunión, mostrada también de la forma más sagrada en la iglesia, antes de participar de ello, busca la paz con aquel con el cual tienes conflicto. hay por lo tanto un deseo que antes no había. Él ha estado intentando huir y escapar de esa situación, ahora quiere enfrentarse con ella. Y lo que espera es que Dios le sea favorable, que Dios le bendiga de tal forma que pueda encontrar una buena actitud con él. Pero las evidencias muestran todo lo contrario. Lo que viene delante suyo es precisamente una amenaza, una amenaza no solamente para él, sino ahora lo que también le preocupa, para sus esposas, su familia, para sus hijos, para todos los que lleva consigo. Y por eso es que está absolutamente inquieto y angustiado ante lo que puede hacer su hermano contra él. Le manda este mensaje en el cual descubrimos también un nuevo Jacob. Se muestra como su siervo y le llama a él su señor. Esto, conociendo algo de la vida de Jacob, te muestra que solamente un milagro de Dios es capaz de hacer que se exprese así. Todo a su empeño desde siempre fue encontrar su lugar independientemente de su hermano, no subordinarse a él, no vivir de ninguna forma sujeto a aquel que tenía el derecho de la primogenitura. El propio lenguaje con el cual se enfrenta nos habla de la humildad, de cómo para poder recibir el favor y la bendición de Dios. Tenemos que ser humillados también por Dios. No hay una forma de poder finalmente ser aceptados por él que cuando nos rendimos y nos hacemos pequeños, como se hace aquí Jacob. Pero ciertamente lo que hace parece el empeño todavía, digamos, humano, carnal, si queremos llamarlo en lenguaje evangélico, para ser aceptado por su hermano. Todos aquellos dones, regalos que le trae, todos aquellos bienes que le presenta intentando congraciarse con él. Pero no le juzguemos demasiado temprano, no pensemos todavía más de lo que realmente está haciendo. Trae ciertamente dones y regalos intentando buscar su favor. Pero a quien le busca y quiere que le bendiga y le muestre su favor en su camino es a Dios mismo. La oración que encontramos aquí difícilmente la hemos visto en ningún otro momento de la vida de Jacob. Es una oración que nos retrata verdaderamente a una persona que está siendo cambiada, transformada. Nos dice que Jacob confiesa y declara que ese Dios de su padre, de Abraham, de Isaac, ese Dios es el que se ha revelado y mostrado en su vida. El que le ha dicho que vuelva a su tierra y a su familia es el único que le hará bien. Por lo tanto, la pregunta que tenemos en esta mañana es cómo recibir el bien de Dios en nuestra vida. Todos ansiamos lo que en lenguaje bíblico llamamos bendición, el disfrutar realmente de lo que Dios puede darnos en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos muestra aquí la única manera en la cual puede ser esto posible. Jacob nos dice que reconoce aquí la fidelidad de Dios hasta él en tiempos pasados. Le dice así que él y su misericordia y toda la verdad se ha mostrado con él, su siervo. Y allá donde ha estado, el Señor también ha acampado por medio incluso de sus mensajeros con él. Reconoce la realidad de que Dios ha estado con él hasta ahora en su vida. Y por eso si queremos reconocer a Dios tenemos en primer lugar que ser agradecidos por la forma en que Dios ha actuado para con nosotros inmerecidamente. Por la cual Dios nos ha mostrado su favor no cuando lo buscábamos sino cuando vivíamos de espaldas a él. Y ese favor empieza antes que nosotros. Empieza con nuestros padres. ¿Cuántos somos capaces de dar gracias a Dios por nuestros padres a pesar de todos sus defectos, de todas sus contradicciones porque Dios también nos ha mostrado bien, nos ha bendecido por medio de ellos? ¿Qué sería de nosotros si hubiéramos nacido en otro lugar? Si no hubiéramos tenido esa familia, si no hubiéramos tenido las oportunidades que hemos tenido. Habría que ver si hubiéramos podido realmente arreglarnos e intentar llevar nuestra vida por el camino que lo hemos hecho si no fuera porque Dios puso a otras personas en nuestra vida. Y Jacob empieza a reconocer que él no está solo en este mundo, que ese Dios le ha mostrado su favor y es el Dios que en su misericordia y solamente por ella ha actuado hasta ahora en su vida. Y le dice así, líbrame, líbrame de la mano de mi hermano Esaú. porque le temo. La honestidad que tiene aquí Jacob en su oración es la sinceridad que Dios espera de cada uno de nosotros. Cuando buscamos el favor y la bendición de Dios debemos reconocer su mano con gratitud por lo que ha hecho en nuestra vida pero debemos también confesar la realidad de lo que hay en nuestro ser. La Biblia está llena y lo vemos en el libro de los salmos de declaraciones de hombres y mujeres que luchan con Dios que se enfrentan a la realidad de quién es Él con sus temores con sus miedos con su culpa con sus vergüenzas y os digo una cosa Dios no se ha avergonzado de ninguno de sus siervos que viene con corazón abierto y desnudo delante de Él. Por lo tanto lo primero que nos enseña hoy su palabra es que necesitamos tratar directamente con Él debemos dejar de intentar buscar solucionar nuestros problemas solamente a nuestra manera pensar solamente en aquello que son las amenazas y lo que tememos visiblemente y darnos cuenta que es a Dios a quien nos enfrentamos y con quien debemos tratar y por eso mi primera pregunta hoy es si tienes una relación personal con Dios porque si no conoces realmente a solas la realidad de lo que es Dios y solamente lo conoces en un contexto como este en un culto en la iglesia en la familia en la cual te has criado realmente no has llegado todavía a luchar con Dios y esa gracia maravillosa sublime de la cual cantamos con admiración viene a nosotros dulce y amablemente pero también viene en un contexto de lucha y de conflicto y por eso tenemos que llevar todas nuestras pruebas todas nuestras dudas y nuestra confusión delante de Dios como hace aquí Jacob y Jacob le dice que teme a su hermano a Dios y lo que teme es que vaya y hiera también a la madre con los hijos que aquellos que más quiere ahora en la vida que más le importan sufran por causa suya empieza a salir de ese mundo absolutamente egocéntrico en el cual estamos encerrados cada uno de nosotros que empieza y acaba con nuestra vida y nuestro interés y empieza a preocuparse por otros por sus seres queridos ya no le importa que él perezca en la mano de su hermano lo que le importa son los suyos que va a ocurrir con ellos y nos dice aquí también la palabra de Dios que él le recuerda sus propias palabras lo que él le ha dicho yo te haré bien tu descendencia será como la arena del mar que no se pueda contar por la multitud aferrarse a las promesas de Dios por lo tanto es la mejor manera de implorar y buscar la bendición de Dios rogándole en oración nunca ores independientemente de su palabra no te diriges a él sin aferrarte a las promesas que Dios te ha dado promesas que están en su palabra porque ese Dios que está ahí que está presente no está callado y lo que Dios te ha dicho son palabras para ti aquí y ahora y porque sus promesas son ciertas y seguras debemos aferrarnos a ellas cada vez que nos dirigimos a él porque le hablamos no a un desconocido sino a Dios que se ha manifestado y se ha revelado por su palabra ¿qué es lo que buscas de Dios? ¿buscas información? ¿ayuda para salir? adelante que él quite un problema de tu vida nuestro texto nos dice que quien necesitas es a Dios porque él es Dios por lo tanto si buscas el favor de Dios si buscas la bendición de Dios tendrás en primer lugar que reconocer quién es él porque ¿qué es la fe? como decía el reformador sino dejar que Dios sea Dios cuando hablas con muchas personas no creyentes que te dicen bueno yo no creo que Dios exista pero si Dios existe desde luego tendrá que ser así así y así a tu imagen y semejanza como tú quisieras como a ti te gustaría como en tu capricho y en tus deseos es ese Dios pero ese no es Dios esa es la proyección de tu imaginación por lo tanto debemos enfrentarnos personalmente con la realidad de Dios tal y como es él no como nos gustaría que fuera no como queremos hacerle de acuerdo a nuestro gusto y nuestros deseos sino como él es realmente y eso para muchos es obviamente una lucha una lucha que no es fácil de enfrentar porque prefieren aferrarse a esos ídolos a esas imágenes de Dios que ellos se hacen y sencillamente vivir como si él no existiera pero la palabra de Dios nos dice que el que no teme a Dios finalmente será sobrecogido y dominado por cualquier otro temor y es por eso que necesitamos enfrentarnos con él si queremos ser libres de esos miedos los mayores temores que tenemos son desconocidos cosas que todavía no nos hemos enfrentado a ellas y que un día en nuestro interior tenemos el oscuro presagio de que se harán realidad pero lo que Dios nos dice es que teniendo a Dios a nuestro lado no tenemos nada que temer y eso es lo que Dios le quiere mostrar aquí a Jacob en este su encuentro en aquella noche nos dice que después de haber separado al ganado pasó así también a sus mujeres siervas e hijos al otro lado del río de Jacob pero él se quedó a solas versículo 24 como dijo un santo de la antigüedad lo que somos delante de Dios somos lo que somos en privado a solas y el secreto si quieres saber quién eres realmente no te mires en relación con los demás mírate tal y como eres personalmente privadamente delante de Dios es por eso que este texto tantas veces se ha relacionado con la oración cuántas enseñanzas se han hecho en la tradición evangélica viendo casi este encuentro como si fuera una forma espiritual de hablar de lo que significa la oración en la vida del creyente pero más allá de los excesos que se hayan hecho de espiritualización de un pasaje de una lucha física de un enfrentamiento real tenemos que reconocer que la oración nos muestra la realidad de nuestra relación con Dios lo que somos con él a solas es lo que realmente tenemos de trato con él y en segundo lugar lo que nos dice nuestro texto es que Dios para nuestra sorpresa no es que quiera recompensar nuestra insistencia la manera en la que una y otra vez le insistimos y presionamos para obtener lo que él quiera sino que él nos muestra su favor inmerecido su gracia totalmente incondicional por lo tanto este texto si nos enseña de la oración no es como tantos interpretan en la parábola del Señor Jesucristo en la cual se nos habla de ese juez injusto y aquella viuda que iba una y otra vez a reclamar y muchos dicen claro esto es la clave de la oración si hacemos vigilias de oración si pasamos noches enteras rogando a Dios ¿cómo no va Dios a escucharnos? ¿cómo Dios no va a responder si yo me levanto todas las mañanas a las 5 para orar? Dios tendrá entonces que contestarme si es así como piensas no has escuchado las últimas palabras de Jesús en su parábola pero vuestro Padre en los cielos no es como ese juez injusto si tienes esa visión de Dios un Dios que hay que torcerle el brazo que hay que forzarle para que te haga bien no conoces al Dios que se ha mostrado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es por eso que se revela aquí a Jacob tomando esa forma humana que toma en las manifestaciones que llamamos teofanías cuando Dios se revela en el Antiguo Testamento antes de su encarnación y lo hace en forma de un ángel de un enviado de Dios pero lo hace como un ángel en especial el ángel del Señor esta es la interpretación que el propio Jacob hace de ese encuentro pero también la historia de Israel hemos leído antes como en Oseas se convierte la experiencia de Jacob en la experiencia de todo su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento dice Oseas capítulo 12 en el versículo 4 que Jacob se enfrentó a aquel ángel venció y prevaleció lloró y le rogó la expresión del profeta nos deja confusos porque ¿qué es lo que nos está mostrando aquí la experiencia de Jacob? ¿alguien que luchando con él le gana a Dios y finalmente le vence o todo lo contrario alguien que es vencido por Dios y que es finalmente conquistado por él? la expresión nos parece muchas veces ambigua tanto de la experiencia del Génesis como de Oseas pero fijaos en las palabras que dice el profeta nos dice que cuando se enfrentó también así vio dice nos dice nuestro texto en Oseas que también le rogó y le suplicó así a Dios en una posición de humillación de debilidad por lo tanto si queremos la bendición de Dios en nuestra vida no hay otro camino que la humillación nadie roga y suplica algo si no tiene necesidad todos preferimos no tener que pedir ayuda no tener que buscar que nadie finalmente tenga que hacerte favor alguno todos quisiéramos salvarnos a nosotros mismos pero la palabra de Dios nos muestra que precisamente esa lucha de la fe se muestra en nuestro reconocimiento de debilidad por el cual rogamos y suplicamos a Dios en ese enfrentamiento de Jacob con aquel varón angélico que identifica con la presencia de Dios mismo él a un debilitado se aferra a él y no quiere dejarle ir si no le bendice lo que nos habla por lo tanto aquí es de la manera en la cual debemos buscar a Dios de esa forma personal en nuestra vida debemos buscarle no solamente de una forma persistente como tantos han insistido a la luz de este texto sino que debemos aferrarnos a él sean cuales sean las circunstancias por eso es que tenemos que entender que nadie puede ser bendecido por Dios si antes no es humillado si antes no reconoce que Dios es Dios y que él tiene realmente todo el derecho sobre nuestra vida nunca podemos reconocer el bien que viene de su sola presencia ¿por qué se aferra a Jacob a aquel? ¿por qué quiere descubrir su nombre? una y otra vez vemos que se insiste en nuestro texto en la identificación de los personajes por su nombre sabemos que en la Biblia un nombre no es mera casualidad no es simplemente el gusto de los padres sino que refleja la realidad de que ellos son y lo que encontramos aquí en nuestro texto esa bendición de Dios que viene por la humillación supone una transformación un nuevo nombre en la Biblia significa una nueva realidad una nueva personalidad una nueva vida y es por eso que cuando Dios entra en nuestra vida e interfiere como hizo en la vida de Jacob trascendentalmente lo hace para cambiar nuestra vida para que no vuelva a ser la misma y él adquiere por eso un nuevo nombre el nombre de Israel y a partir de ahí encontramos que hay dos formas de llamar a este hombre Jacob e Israel y lo que nos sorprende a lo largo del Antiguo Testamento es que no asume simplemente la nueva y ya nada más le llama Israel sino que en ocasiones vuelve a llamarle con su antiguo nombre Jacob ¿por qué? porque queramos o no hay todavía una doble realidad en nuestra vida presente las famosas palabras también del reformador de Lutero que fue quien dijo que la fe era dejar que Dios sea Dios Lutero también dijo que el creyente el cristiano es al mismo tiempo dice en latín simulest pecator en justificatio pecador y justificado y esa doble realidad queremos escapar una y otra vez de ella y el creyente en su camino de transformación y cambio de Dios quiere vivir como esa santidad de Dios ya no significará su realidad pecadora pero la palabra de Dios nos dice que seguimos siendo pecadores el cuadro de Romanos 7 es el cuadro del creyente no es una persona simplemente que no tiene esa experiencia plena del espíritu que habla el capítulo 8 de Romanos es una persona que teniendo el espíritu de Dios vive esa contradicción y conflicto dentro de él porque es un pecador por eso el apóstol Pablo puede decir a Timoteo Cristo Jesús vino a salvar pecadores de los cuales yo soy en presente el primero por lo tanto las contradicciones que vivimos en nuestra vida es porque todavía somos pecadores pero queridas hermanos y hermanos por la fe somos justificados y aceptados por Dios la aceptación de Dios es algo que no tiene precio es el don más maravilloso y el único que puede llenar y satisfacer nuestra vida el saber que Dios nos recibe siendo pecadores y somos suyos es lo único que va a hacer que puedas tener contentamiento en esta vida y es cierto que las experiencias del sufrimiento de la culpa te llevan a dudar realmente de tu estado para con Dios dice la primera carta de Juan el apóstol Juan dice en el capítulo 4 versículo 4 hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo por lo tanto cada vez que te ves acosado vacilando totalmente sumido por medio de la duda y la inseguridad de tu interior y dudas si realmente eres de Dios pasándote las cosas que te pasan si tienes tales pruebas en tu vida si tienes tales pecados problemas y contradicciones te dice Juan hijito no dudes que eres de Dios porque mayor es el testimonio del que está dentro de ti que el que está en el mundo en el mundo no encontrarás nunca la aceptación que realmente necesitas que es la de Dios y esa solamente viene cuando venimos a él en nuestra debilidad cuando reconocemos la realidad de lo que somos delante de él pero porque sabemos que Dios quiere ser nuestro Dios que Dios va a estar dentro de nosotros y no nos va a dejar ni abandonar porque para poder bendecirnos igual que somos debilitados él mismo siendo todo poderoso se hizo débil hasta lo sumo viniendo a este mundo él quiso ser quebrantado por causa de nuestras iniquidades y pecados él padeció la tentación él sufrió todo tipo de privaciones y de ataques en esta vida él conoció la debilidad en la propia carne de la persona de su amado hijo Jesucristo para que por su debilidad nosotros podamos ser fuertes finalmente cómo sabemos que Dios tiene su favor para con nosotros cuando somos tan indignos cuando lo que hacemos lo único que parece que es aumentar la posibilidad y realidad de su castigo y de su rechazo querida hermana y hermano solamente hay un nombre por el cual sabemos que Dios nos acepta incondicionalmente sea como sea la estado y la situación en que estamos en nuestra vida y ese nombre no es el tuyo ni el mío sino el de Cristo Jesús y Dios se ha comprometido por amor a su hijo por reconocimiento a él en ser nuestro Dios el ser el Dios de todos aquellos por los cuales su hijo ha dado su vida él rogó en aquella oscuridad mayor que la que Jacob tuvo en aquella noche que si era posible pasara de él esa copa en la oscuridad más terrible de la cruz clamó Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? el fuerte de Jacob se hizo débil para que tú y yo tengamos su bendición para siempre por lo tanto contamos con su bien pero cuál es ese bien si no es su aceptación lo que tú necesitas en tu vida no es simplemente que desaparezca ese problema que está ahora en tu mente lo que te hace falta no es simplemente que estés acompañado si te sientes solo lo que realmente buscas no es lo que te parece el bien que realmente te hace falta en tu propia conciencia y percepción presente mira más allá de esa realidad visible que percibes en tus sentidos hacia la realidad invisible de ese Dios cuya presencia cambia todas las cosas cuando Jacob se encontró así con Dios en aquella lucha no quedó indemne acaba nuestro texto diciendo que toda su vida sufrió una cojera una cojera que le decía y le hablaba de que había luchado con Dios las mujeres en la iglesia estuvieron ayer meditando sobre el aguijón en la carne la manera en la cual el apóstol Pablo también vivió en su vida después de la transformación del camino de Damasco que cambió toda su vida un mensajero de Satanás que le abofeteaba una y otra vez que le hacía dudar desconfiar realmente de que Dios y su favor estaba con él y rogaba humillado delante de Dios le suplicaba que quitara de él esa debilidad que había en su propia carne ese aguijón y mensajero de Satanás que le humillaba y sabéis la respuesta de Dios en la segunda carta de los corintios bástate mi gracia mi gracia es suficiente quien tiene la gracia de Dios que más tiene que temer por grande que sea su debilidad por terrible que sea su situación por difícil que sea tu circunstancia Dios y su favor en su infinita gracia es mayor que todos los males por eso vamos a suplicarle a Dios que sea cual sea el momento en que nos encontremos podamos encontrar en Dios la aceptación y el favor que necesitamos se lo voy a pedir de forma personal y si sientes así que quieres unirte a mi oración identifícala identifícate con ella haz también mi oración que sea la tuya y que su aceptación haga que puedas vivir en esta misma semana con la conciencia de que ya no estás solo que quien tiene a Dios a su lado no hay nada no hay nada ni nadie que debamos temer vamos a pedírselo así vamos a rogárselo a él oh Dios vengo a ti Señor juntamente con mis hermanos y amigos en la realidad de una vida contradictoria en la cual uno busca aceptación satisfacción y felicidad hace cualquier cosa para poder encontrar Señor lo que parece que hace que esta vida merezca la pena pero Señor reconozco como muchos aquí que nuestra vida y la mía fuera de ti Señor es inútil no trae fruto ni satisfacción podemos adquirir conseguir y lograr las cosas que ni siquiera soñábamos e imaginábamos como Jacob tuvo el amor de Raquel como Jacob experimentó el cuidado prodigioso y milagroso de Dios en los momentos de peligro pero sin embargo eso que buscamos anhelamos y deseamos en esta vida no lo podemos encontrar en ninguna de esas cosas no hay nada de lo que este mundo pueda ofrecernos que pueda finalmente satisfacernos y si tú has puesto mi Dios esta hambre dentro de mí es porque hay otra vida en la cual puede ser llenada y saciada si tenemos esa necesidad es porque hay una posible satisfacción a ella queremos por lo tanto creer Señor que el supremo bien está en ti en conocerte a ti oh Dios como mi Dios Señor que pueda así personalmente a solas en privado en secreto contigo Señor darme cuenta de que en ti está todo lo que me hace falta oh Dios Señor muéstranos que no hay nada que más necesite que la aceptación que viene de ti por el reconocimiento de mi fracaso de mi pecado de todo aquello que ahora causa todos los problemas y conflictos que vivimos en la vida pero que en esa humillación Señor viniendo a ti podemos descubrir que contigo a nuestro lado todo puede ser distinto Señor ayúdanos a emprender esa lucha y conflicto en el cual sabemos que no vamos a quedar indemnes que vamos a ser tocados Señor permite que seamos Señor de esta forma invadidos por tu santo espíritu que podas Señor trastornar toda nuestra realidad que aquella realidad de esta vida privada a la cual nos aferramos como nuestra y solamente nuestra Señor oh Dios que tú la destruyas que tú entres en lo más íntimo y profundo de mi vida y hagas Señor todas las cosas nuevas Señor te suplicamos que tu presencia así nos cambie y aunque duela como la cojera de Jacob Señor aunque tú Señor permitas todavía que haya debilidad en nuestra carne que suframos Señor la vergüenza la fragilidad Señor las contradicciones y la miseria que el pecado ha traído en nuestra vida que nos contentemos con que tu gracia es suficiente Señor danos tú de tu gracia y ese favor que hay en ti por medio de tu Hijo Jesucristo que por medio de él Señor nos veamos aceptados delante tuyo que no temamos el futuro sino que sepamos que en Cristo Jesús está todo lo que necesitamos en su nombre te lo pedimos Amén vamos a acabar cantando por eso aquí vamos a parar de ser el futuro Gracias por ver el video